Muy buenos días, ¿qué tal estáis? Hoy os voy a hacer un vídeo diferente porque hemos venido a pasar el fin de semana a Alcalá del Jucar. Así que nada, os voy a ir mostrando todas las cositas que vamos a hacer por aquí. Espero que os guste mucho. ¡Hala, empújame! ¡Ábreme! ¡Hala! Bueno, nuestra primera parada se llama, se lo tengo aquí en la entrada, Cuevas de Masago, mirad. Es que no me acordaba del nombre, ¿vale? Y no sé qué del duende, Cuevas del Duende. Así que nada, vamos a echar un vistazo. Incluye la entrada, te incluye una consumición. Así que nada, vamos a ver qué vemos por aquí. Uy, que me mato. Bueno, no sé si podéis escuchar el río. Bueno, pues aquí hay un poco de luz, que está todo súper oscuro. Estoy debajo de la cueva y con el río pasando. Qué miedo, qué miedo. A mí me da miedo. Mira, mira. ¡Qué frío! ¡Qué frío que hace! No os podéis hacer una idea del fresquito más bueno que hace. Quiero una casa cueva. No, 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 no. Y ahora vamos a visitar el castillo que está por aquí. La verdad es que tenéis un ratito para andar, ¿eh? Yo me he venido en Chancla y unos deportivos nos vendrían mal. Ya tenemos las entradas para ver el castillo. Estas nos han costado dos cincuenta cada una, ¿vale? Tenéis la opción también de ver la plaza de toros, pero yo voy a ver el castillo solamente. Estas nos han costado dos cincuenta cada una y. I can't see Ah, ah, ah I wonder what's that alive Ah, 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 ah Ah, ah, ah I've got it on my mind but He doesn't know my name and I'm running out of time I wish you felt the same Y vamos a ver el alojamiento donde vamos a estar Que se llama Grupo Los Olivos Y os enseño el cartel, ¿vale? Así se llama, Almazara Suites Y en concreto vamos a tener la número 9 A ver qué tal Aquí queda la puerta Mirad qué habitación más chula Nada más entrar tiene la cama Con las mesitas Tiene ahí pues para colgar Toallitas de esa bolsa me la he traído yo Con un montón de cositas Que no me cabían en la maleta Aquí una mesa Pues por si queremos tomar algo Todo de ventanal Un sofá chiquitín Otra mesita Una tele Me giro Mirad la barra Ese es mi bolso, ¿vale? La cocina Mi maleta ahí Aquí una cocinita Que está súper bien equipada Así que para una cenita O lo que sea Me parece súper guay Bueno, aquello me ha encantado Mirad, un jacuzzi Lo que es dentro de la habitación Con chorritos, luces Y aquí pues para sentarse Y hay otra televisión Pues eso Para tomar algo Lo que sea Súper guay Aquí más vistas Y luego por aquí está la ducha Que también me gusta un montón Que sea así de cristal abierto Me parece súper guay A ver, no la he abierto todavía A ver Bueno, mirad Y con todo así Como el efecto de ese mármol Por aquí el baño Aquí estoy yo Luego aquí tiene también Pues para colgar cositas Ya hemos puesto por aquí Nuestros neceseres Ay, os tengo que enseñar Ese neceser que es muy chulo Es muy amplio Es de Primark Y me encanta Y luego por aquí Pues ya lo que es el váter Que lo tenéis por ahí Os lo enseño Porque es un váter normal Y corriente Y nada Esa es la habitación Bueno, es como un apartamento Más bien Más que habitación Bueno, yo os enseño Un poquito así La cocina A mí es que todo esto Me gusta verlo Así que por eso lo enseño Mirad Tiene Uy Bien equipada Con postacitas Platos Vasos Aquí tienes pues Cubiertos Y aquí en la parte De abajo Mira pues todas las sarténes Copita Ensaladera Bueno, súper bien equipada Y luego aquí creo que está La basura Sí, basura Y aquí pues algún producto De limpieza Por si se nos ocurre Limpiar algo Y nada Aquí el frigorífico Con la botellita de agua Que yo he traído Congelador Que no lo he abierto A ver Bueno, pues vacío Y microondas Por ahí Ahí arriba hay un armario ¿Es un armario? Sí ¿Qué más hay? Ay, me encanta Mira, una tostadora De esta retro ¿Es una tostadora? Sí Oye, a mí todas estas cositas Que me encantan Y un espremidor También Para hacer zumo Y la campana Pues por ahí Yo la veo súper bien equipadita Pues para el fin Por último os enseño Las vistas Que tenemos desde la ventana Estamos en un Bueno, en un ático Se escuchan los pajaritos Mirad, para comer Hemos venido a este restaurante Que se llama Vistas al Río Y nada Al final estamos cogiendo Un menú Que nos han puesto ensalada Y ya hemos empezado a comer ¿Vale? Pero es que no me voy a acordar De grabar Gazpacho manchego Por aquí Y yo me estoy viendo Por aquí también Ensaladilla Y mirad que vistas Tenemos más guays Aquí al ladito del río Y yo me voy a hacer Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y para cenar esta noche, la verdad es que no teníamos ganas de salir, así que hemos ido al supermercado y hemos preparado un picoteo. Por aquí queso, pues embutido, aceituna, preparo hecho y nos vamos a poner una pele tranquilita y a cenar. Bueno, segundo día por aquí y ahora vamos a desayunar, que creo que es buffet, espero. Y si no, bueno, lo que me ponga. Música Un poquito de desayuno. No he grabado estando ahí porque había así gente, digo, yo que se me daba cosillas, digo, mañana si hay menos gente, os lo grabo. Y ahora vamos a hacer una ruta de senderismo pequeñita. Me he quedado sola. Bueno, que vamos a hacer una ruta por aquí a ver qué encontramos. Que está cerquita de donde nos alojamos y nos ha dicho la chica, dice, tenéis una ruta que puede durar, podemos hacerla más cortita, que es la que vamos a hacer. Y otra que es más larga, que son como cuatro horas, ¿vale? Hay diferentes rutas de senderismo. Pero yo sinceramente con una más corta de cuatro horas me voy a conformar porque es temprano, pero aún así ya hace calorcito. Y nada, vamos a aprovechar y ver paisaje, naturaleza y quemar un poco todo lo que hemos comido. Música 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 Bueno, pues ya es de noche, la verdad es que hoy he grabado poquito, pero bueno, no he pasado, creo que la mayor parte del día en la piscina, después de hacer la rutita que os he enseñado, ya hemos ido a la piscina, hemos ido a comer también a un restaurante que está bastante bien, pero no me acuerdo cómo se llama. Y tampoco he grabado nada, así que da igual. Y os voy a enseñar el look que llevo para cenar, para ir a tomar algo. Música Y el top, que el top, que el top lo podéis encontrar disponible en mi tienda de ropa, que lo dejaré por aquí por si os gusta, está súper bonito, mirad. Bueno, ahora mismo hay disponible, no sé si cuando salga el vídeo seguirá siendo disponible, pero bueno, lleva todo esto con strass. Y falditas, y falditas pantalón tenéis en color coral y blanco, y hay unas chanclas nuevas, mirad, yo como siempre mi línea de brill brill, la compré el otro día que son súper comoditas, van planas y llevan toda la plantilla, lo que es el pie, la plantilla de foam, son súper blanditas. Así que nada, vamos a cenar y ahora les enseño algún platito bonito. Música Bueno, pues hemos venido a cenar a un sitio que la verdad es que estaba todo súper rico. Bueno, se llama, os voy a grabar cómo se llama. Es muy chuli y tenéis la piscinita por aquí, que es donde hemos venido a la piscina y tienen el bar ahí enfrente. Yo lo recomiendo porque estaba todo súper bueno y de precio también muy bien, que me ha sorprendido, pensaba que iba a ser la cosa más cara. Música Música